Hoy iniciaron actualizaciones de servicios como estamos teniendo habitualmente desde la implementación del nuevo sistema MendoTran. En el municipio de Las Heras, en Maipú y en Luján de Cuyo, los usuarios van a tener algunos cambios de trazas de servicios a pedido de ciertas uniones vecinales o grupos de usuarios que se han reunido con equipo de la Secretaría en la Dirección de Planificación. Y se ha acordado mejorar en algunas zonas servicios, justamente por los problemas que estaban manifestando los usuarios. Vamos a seguir manteniendo la vinculación que estamos teniendo con diferentes uniones vecinales y usuarios por los reclamos que seguimos teniendo, justamente con la intención de seguir resolviendo situaciones de problemas que manifiestan los usuarios, pero seguramente esta sea una de las últimas modificaciones y actualizaciones del mes de abril, en función de la situación que amerite tener alguna actualización más en los próximos 15 días, se tomará esa decisión, pero seguramente vamos a desplazar entre 15 días, 3 semanas, que más o menos ese sea el plazo de actualización, porque entendemos que ahora estamos en un momento en donde ya tenemos más de un mes trancurrido con los horarios de invierno, en donde lo que más teníamos de situaciones era por ahí más reclamos con respecto a la cantidad de frecuencias, eso se tiene que acostumbrar al usuario. Bueno, hasta ahí Lía Martínez, entonces, dando a conocer estos cambios a partir de hoy. ¿Y sabe otro dato que es importante? Hay 6.500 paradas aproximadamente en el Gran Mendoza de colectivos. ¿Sabe cuántos carteles se han instalado hasta el momento? Solo 2.500 carteles. O sea, que falta todavía mucho más. 4.000. Exacto. Le piden a todos los usuarios tener paciencia ante esta información. Lo que pasa es que eso también ayuda mucho, ¿no? Muchas personas en aquellas paradas que lo colocaron, es como que, bueno, ubicarte en el mapa y saber hacia dónde van los recorridos de cada una de ellas. Para no perderte. Es muy importante. Para mí es como lo inicial, ¿no? Inicial. También recuerden que los usuarios pueden consultar toda esta información a través de la aplicación para teléfonos móviles y la web de Mendotram mediante las vías de contacto de las empresas o mediante el 0800, como estamos compartiendo en este momento, 999-6604, teléfono de Autam. Allí también pueden llamar los usuarios, Sergio. Si te parece, más información tenemos en estas placas. A ver, ¿qué dicen? Mendotram, sí, las frecuencias de hoy. Mejoran la frecuencia en hora pico. Por ejemplo, en la línea 300 de las Heras Oeste, 352 Hospital Noti, Centro, Barrio San Martín, 544 Barrio del Carmen, de allí hasta el Hospital Lago Mayore, 548 del Hospital del Carmen al Centro por Tirazo, 549 Hospital Barrio del Carmen, Centro por Matusoyo, 550 Colonia Segovia, Bermejo, El Centro, 554 Expreso hasta el Centro por el Acceso Oeste. Algunos de los cambios que van a tener los mendocinos entonces a partir de hoy. Principalmente desde lo que es el departamento de Maipú, Luján y también Las Heras. Tenemos más información. De la línea 600 de Las Heras. Ah, más frecuencias. Claro, más frecuencias. Bien. Desde aquí, desde Las Heras, de Calle Independencia. Bueno, Panquegua, Plaza Las Heras, Hospital Noti, Shopping por la cuarta sección. Este va a ser uno de los cambios también en el 620. 645 Barrio 26 de Enero, Hospital Carrillo, Villanueva, Hospital Noti. Y también del 900, 921, 920, 928 y 970. Todas estas líneas van a tener entonces modificaciones a partir de hoy, Gisela. Igualmente como son tanto los cambios, ¿no? Y las líneas también. Es bueno llamar y... Claro, directamente ingresen a la página web de Mendotran. Para conocer las modificaciones. Claro. Para conocer bien y ubicarse. Porque la verdad que son todas muy útiles y muy pedidas por muchos usuarios. Muy pedidas. También está en tema hoy en día y el pedido de todos los ciudadanos de Capital hacia Las Heras del Metro Trambía. Bueno, creen desde la Secretaría de Servicios Públicos que a fin de mes, a fin de abril, va a poder funcionar hasta Calles Roca. Gracias, Pablito. Excelente. A ustedes.